Música Yo no podía escribir ahora siquiera ya estoy podiendo escribir y yo no he estudiado hasta tercer año de primaria no he estudiado ahora más quiero aprender a escribir pero escribir le escribo hace mayúsclas, menúsclas todo, no puedo ir correcto pero me enseñan Música 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 Antes se sentían tristes, antes se sentían como disminuidas, se llaman ellas, pero ahora se sienten mejor, se sienten más seguras y quieren seguir aprendiendo. Gracias por ver el video.